Oye, Oscar, quería preguntarte porque estaba viendo delante de tus redes sociales y me percaté que viajaste a España. Sí. Conociste a Raúl. Sí, sí, sí. ¿Cómo se gestó eso? ¿Cómo nació? ¿Fue la Teletón? ¿Quién unió a las personas? No, no, no. Fue de otra manera. Pasa que yo tengo un amigo que se llama Pablo, que es un libretista de un canal de cable acá en Chile. Y él me dice, un día conversando, tomando un café, me dice, ¿sabías que hay una persona igual que tú en España? Yo le dije, no tengo idea. Y me mostró una foto, y él se llama Raúl Gai, es periodista él, y me dijo, mira, mi idea es que podamos tener esto en video. O sea, que un programa lo pueda grabar. Y durante, yo lo conocí antes de la pandemia, y pasó un poco la pandemia, y yo le escribía a Raúl, y no me pescaba por ningún lado, lo buscamos, pero por todos los nombres ha habido, por haberlo en Instagram. No, no lo pudimos pillar, hasta que por ahí, en Twitter lo encontramos. Y le empecé a escribir mucho, 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 hasta que me contestó. Y como que, en cierto modo, yo creo que estaba como medio reticente. Y yo le decía, hola, soy de Chile, y tengo la misma discapacidad que tú. Entonces, un día me contestó, y me dijo, hola, ¿qué tal? Ah, mira, como al otro lado del charco, hay gente igual que yo. Y me tomé unas vacaciones, ahora en julio, no, junio, perdón. Me tomé unas vacaciones, y me fui a Noruega, donde tengo una familia amiga. Y aproveché de estar en ese lado del continente, y le escribí por Instagram. Todavía no tenía su WhatsApp. Y le escribí, le dije, estoy en Noruega, quiero ir a verte. Entonces, ahí me dijo, ok, y me dio el WhatsApp. Y viajé a España, a Zaragoza, porque él vive ahí. Y ahí nos conocimos, y nos interiorizamos más de su vida personal. Yo le comenté, obviamente, la mía. Y ahí nos dimos algunos tips, no sé, como para condicionar la casa, para bañarse, vestirse. ¿Era una experiencia muy distinta una de la otra? Sí, lamentablemente sí. Se me llenaba el pecho de orgullo, porque en España no hay teletón. Esa es la gran diferencia. Entonces, él, por una parte, él necesita colaboración de una persona en las 24 horas del día. Al contrario de mí, que yo no necesito colaboración. Bueno, en ciertos aspectos, pero no como en el 100% de la vida de él. Entonces, yo le contaba que existía esta institución llamada teletón. Le contaba de todo lo que se hacía, que la rehabilitación duraba más de 25 años. Y él, lamentablemente, claro, él tiene 40 años. Y hace 10 solamente empezaron a operarlo de sus piernas para que pudiera tener una marcha. Y él, a diferencia de mí, él se traslada fuera de su casa en silla de ruedas. Lo que yo no hago, yo camino, puedo jugar a la pelota, jugar tenis. Jugar espalda. Él no lo hace. Exacto, padre también, que jugué allá en Noruega. Te estáis metiendo en la moda. Sí, sí, sí. Así que, y él no lo hace. Entonces, a mí se me llenaba el pecho de orgullo, porque esta institución, han pasado muchos años y han pasado mucha gente que la critica de buena o mala manera. Pero lo que sí es una realidad, que la rehabilitación existe, pero a niveles ya ni siquiera de Europa. Y de norte a sur, porque recorriendo con la gira uno se da cuenta que en Arica, tanto como en Coyhaique hay... Claro, y lo más importante de todo es que no hay mucha diferencia, porque lamentablemente Santiago es Chile, pero en el caso de Teletón no hay mucha diferencia entre lo que se vive aquí a lo que se vive en regiones. Es más, hay algunas instituciones, o si no, institutos en regiones que tienen más tecnología que acá. Entonces, eso le da un plus y una seguridad a las personas y a las familias que tienen una persona con discapacidad, pero enorme.